Buenos días amigos de YouTube, Apple ha lanzado de manera oficial iOS 16.2 Beta 2 para desarrolladores, va a llegar en cualquier momento la Beta Pública también, aquí estamos subiendo para hablarles de las diferencias, que es lo nuevo también en comparación con el iPhone, bueno con iOS 16.2 Beta 1, que es la que yo tengo aquí, como pueden ver no me sale, pero vamos a esperar que suba, mientras tanto le vamos a decir que esta actualización no viene sola, sino que Apple también lanzó Apple Watch OS 9.2 Beta 2, iPad OS 16.2 Beta 2, Mac OS 13.1 Beta 2, TV OS 16.1 Beta 2, Audio OS 16.2 Beta 2 para los AirPods, que es esa vaina de Audio OS, yo no sé, parece que los AirPods tienen un sistema operativo ahora, yo no sabía, pero déjalo así papi, ya ahí está subiendo, como pueden ver aquí está ya subiendo y hay algunos cambios interesantes que me gustaría mostrarles, otro de los grandes cambios también según me informan es que desde India ya Apple ha lanzado soporte de 5G para los dispositivos en India, en esta versión lo van a tener, ok, me informan directamente desde allá que ya para la versión iOS 16.2, Developer Beta 2, ya va a estar disponible y bueno, ya está subiendo, vamos a esperar para ver todo lo nuevo. Ok mi gente, como pueden ver ya he subido a iOS 16.2 Beta y vamos a ingresar aquí, de que me indique, vamos a ir aquí para ver que modelo es, como pueden ver es iOS 16 Beta 2, es, a ver, como pueden ver el modelo es diferente y que trae de nuevo, en primer lugar es mucho más rápido, mejora muchas funciones, errores también que tenía, le voy a mostrar solo un error, anteriormente cuando estaba el teléfono bloqueado y uno abría la cámara, chequeé este error Dani, si tú querías regresar, cerrar la cámara, no podía, como que, que yo hago aquí para yo regresar a la pantalla de bloqueo, yo tenía que bloquear la pantalla y volver a abrirla, pero ahora con iOS, con esta nueva versión, si yo entro a la cámara fotográfica, me sale esto aquí, que me va a permitir regresar, no tener que presionar aquí otra vez para bloquearlo y digamos que yo entro aquí, ¿verdad? Yo le hago así, y se desbloquea y listo, ese es uno de los primeros errores también en el lag screen, que es donde vamos a tener siempre más cambios, ustedes saben que podríamos entrar aquí y hacerle esto para personalizarlo, vamos a tener que en los widgets de arriba, cuando le das a personalizar y vas a personalizar lo que es la pantalla de bloqueo, aquí podemos agregar ahora lo que es salud, aquí y es muy útil para los viejitos que necesitan medicamento, para que te de los recordatorios aquí de medicamento, eso es nuevo para la versión de iOS 16.2 beta 2, algo también es igual en la pantalla de bloqueo, pero anteriormente, si entrábamos aquí a personalizar, tenemos estos tres puntitos, vamos a ver qué salía en estos tres puntitos, ¿verdad? Si yo entro aquí a personalizar, personalizar lag screen, cuando yo le daba aquí, solamente me salía esto de deep effect, y aquí lo que me dice el cambio, pero eso es exclusivo de este background que yo tengo aquí, pero ahora fíjense lo que va a salir, sale igual efecto de profundidad, ponen acá, aquí es que es muy específico este cambio, yo tengo que estar aquí y me dice aquí, mostrar foto en la fototeca, esta foto yo le puedo dar y me va a dirigir a esa foto exactamente, eso es lo más nuevo y lo más cool, digamos que yo vengo aquí, este background, ¿verdad? Ah, no lo puse, digamos que yo tengo este background, usar fotos destacadas, listo, agregar, ¿verdad? Digamos que yo tengo esta foto, usar como fondo de pantalla, yo digo, oh, pero esta foto me gusta mucho, yo puedo venir aquí, darle a personalizar y aquí, yo cuando estoy aquí, le puedo dar para mostrar foto en la fototeca, eso es lo nuevo, eso no sucedía aquí, como pueden ver, si yo, oh, me gusta esta foto de Nico, wow, la quiero ver, no tengo la forma de encontrarla, eso va a ser nuevo, es un pequeño cambio, pero realmente es interesante, otros cambios que hemos visto es en la aplicación de Live Activity, en la aplicación de TV, perdón, vamos a buscar la aplicación de TV, ya estamos comenzando a ver lo que es Live Activity, que como pueden ver, esto no lo teníamos en la versión anterior, vamos a buscarlo para que ustedes vean, fíjense, no teníamos actividades en vivo, cuando tú entrabas no te aparecía nada y ahora cuando tú entras, tú puedes poner, permitir actividades, permitir Live Activity, como pueden ver, y aquí tú puedes setear la frecuencia de las actualizaciones, en la aplicación, nueva aplicación de Freeform, que es una aplicación nueva, que la vimos en iOS 16.2 Beta 1, hay mejoras, han mejorado ciertas cosas que, bueno, eso ya dentro de la aplicación. Tengo reportes de que también ha mejorado lo que es la velocidad, se siente mucho más smooth, vamos a hacerle un examen aquí, se siente mucho más suave lo que son los movimientos de la misma pantalla, las animaciones y la batería, obviamente yo acabo de subir, no le voy a mentir, le voy a decir, no, que la batería mejoró, pero es algo que es de esperar, vamos a ver aquí si hay una gran diferencia en un Geekbench, que lo podemos hacer súper rápido aquí, mientras le vamos mostrando, siempre, eso es a lo que Apple no tiene acostumbrado, siempre, para cada nuevo sistema operativo, para cada actualización, la van mejorando, señores, vamos a ver. Bueno, aunque hay una diferencia en lo que es, yo no sé para qué yo estoy comparándolo, ay Dios mío, qué bruto yo dije comparándolo, quito eso, solamente le voy a mostrar, pero este, obviamente este va a ser más lento. No, el mismo teléfono. Bueno, señores, miren aquí, pero en verdad, como no es el mismo teléfono, pero ahí háganle la prueba ustedes al iPhone 14 en iOS 16, beta 1, a ver, o en iOS 16.1, donde ustedes están, a ver si hay un cambio, aquí tienen solamente para que se den una idea, no, 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 ese es el chinito, es el chinito, copiado, ultra copiado. Bueno, mi gente, eso ha sido todo, yo lo voy a estar viendo y le voy a dejar saber si hay algo más. Siempre Apple nos brinda mejoras en lo que es la velocidad, las animaciones, bugs que en verdad son muy, muy molestosos como era este bug. Yo vengo y grabo un video y si quiero entrar, tenía que yo, no podía como que salirme. Tengo yo que bloquear el dispositivo y desbloquearlo otra vez. En verdad era un poco cansón, pero ahora ya ese está solucionado en esta nueva versión. iOS 16.2, beta 2. Esto ha sido todo por el video. Si hay un buen gusto, como siempre, una manita arriba, Marciano Tech, cierra sesión.